Una crisis como la que estamos viviendo podría empujarte a tener emociones extremas y estas emociones podrían llegar a ser tu gran obstáculo para influir en compradores que a su vez también están sobrepasados emocionalmente. La verdad es que durante una conversación de ventas la persona que ejerce mayor control emocional sobre sí misma tiene mayor probabilidad de lograr el objetivo de cerrar ventas. Mirarte y observar las emociones que puedes estar experimentando es un ejercicio súper necesario y te prepara para ser más efectivo en tus conversaciones. Por ejemplo, aquí algunas de las emociones que podrían afectar tu capacidad para vender durante una crisis. El miedo causa que dudes y pongas excusas en vez de preguntarte qué es lo que quieres. Inhibe tu energía para ir en búsqueda de nuevos clientes, es decir, tu capacidad de prospectar. Te llena de temor al rechazo, te frena. Cuando sientes miedo, dejas de preguntar al cliente, nublas tu productividad, te debilitas y te vuelves inseguro. La desesperación hace que empujes al cliente al cierre de ventas y que él te persiga como alguien un poquito desesperado. Cuando sientes desesperación, te saltas etapas en el proceso de venta, te enfocas en ti, en presentar tu producto y dejas en última prioridad de conversación al cliente. Te olvidas de hacer preguntas y eso lleva a que el cliente se calle, no hable y la conversación pierde fuerza. Las ventas son un acto comunicativo, un ejercicio de intercambio de sentimientos, de percepciones. Por sobre todo, intercambio y no una presentación en una sola dirección. Cuando te desesperas, cortas el proceso comunicativo. Cuando sientes inseguridad, lo transmites y es imposible ganar confianza con alguien que proyecta debilidad. En una crisis como la que vivimos, la cantidad de rechazos aumentará, lo que significa que más que nunca debes fortalecer tu mentalidad y no dejar de buscar los sí, a pesar de la mayor cantidad de no que recibas. Gestionar tus emociones es uno de los secretos para manejar la crisis. Sería iluso decirte que en un abrirte y cerrar de ojos estas emociones se van a ir. Lo importante aquí es que estés consciente y trabajes para gestionar tus emociones y escoger tus acciones. Un estado profundo de estabilidad emocional proyecta un estado de confianza. Si proyectas seguridad y a eso le sumas un proceso de prospección sólido, el resultado no puede ser menos que cerrar ventas. Tu actitud positiva es contagiosa. Tus clientes están observando el tono de voz, tu expresión facial, cuando estás en una conferencia telefónica, tu lenguaje no verbal, interpretando todas estas señas para ponerte una etiqueta. Tu actitud puede acercarte a construir vínculos o alejarte de ellos. Observa la próxima vez que hables con un cliente. Cuando lo hagas con una actitud relajada y mostrando confianza, seguramente él responderá positivamente y tu influencia sobre la conversación será mayor. Aumentará la confianza de ellos para comprometerse y recibir propuestas para avanzar en el proceso de ventas.